Una muy buena noticia que es que ha salido a contratación y ya se ha licitado la carretera de la Aljorra. Una carretera muy importante, una actuación que se va a realizar en 8 kilómetros de longitud y que es muy importante porque es de tránsito frecuente para los aljorreños y aljorreñas, pero también para todos los trabajadores de Xavik. Así que muy buena noticia que antes de que termine el año, tal y como se haya comprometido el presidente de la comunidad autónoma, y tal y como habíamos reivindicado el Ayuntamiento de Cartagena, que se realice esta actuación de gran envergadura y de gran alcance en nuestro municipio. Ahora lo importante es que se adjudique lo antes posible, que comience la obra, que conlleve las menores molestias para los vecinos y que pronto pueda ser una realidad.